Estamos con el alcalde de Huancayo. Hay un laudo arbitral sobre el sistema del terminal. ¿Cuál van a ser las acciones de parte suya, señor alcalde? Bueno, nosotros el día de ayer, una vez cumplida la concesión del terminal Huancayo, que ha sido dada por 20 años, nosotros hemos tomado posesión a partir de las 12 de la noche. En tal sentido, nosotros no hemos tenido una comunicación formal de ningún laudo arbitral y tampoco de ningún tribunal arbitral. En tal sentido, nosotros como Municipalidad Provincial de Huancayo, era imperativo que se tome la administración de este patrimonio que le pertenece a todos los huancainos. Evidentemente, nuestra posición es preservar, en este caso, los recursos públicos que son de los ciudadanos, que es de la población, para que pueda ser, en tal sentido, administrada en beneficio de ellos. Muy bien. Tenido que es un laudo arbitral y también de acatamiento a nivel nacional, entiendo que la otra parte se habrá puesto el día de ayer, cuando ustedes tomaron la posición, ¿o no? Bueno, nosotros, reitero, hemos asumido la administración en función a que se ha podido terminar la concesión. Y prueba de ello es que actualmente se está administrando, ¿no? No está presente en estos momentos la parte... Los exadministradores. Los exadministradores. Pero ellos han acatado normal sin alguna... Bueno, pues... Bueno, ellos han referido que existe un laudo arbitral, sin embargo, a la Municipalidad Provincial de Huancayo no se ha podido llegar ni un laudo. Para que nosotros podamos, en este caso, analizar con el equipo legal, para poder también responder, ¿no? Nosotros vamos a estar siempre en la defensa de los intereses de la población. Eso quiere decir que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a defender el patrimonio del Estado. Teniendo en cuenta también, señor alcalde, como lo repito nueve meses, teniendo en cuenta que un laudo arbitral es de cumplimiento legal y restricto. Efectivamente. Pero también un laudo arbitral tiene el procedimiento que corresponde. ¿Y cuál es ese procedimiento que no se habría cumplido hacia ustedes? Nosotros tenemos cinco días hábiles para pedir la aclaración sobre, en este caso, la resolución que ha dado el tribunal arbitral. En tal sentido, nosotros vamos a poner en objeción que el pedido que era de la anterior administración era o aplían la concesión o le pagan, supuestamente, según ellos, un perjuicio. El tribunal arbitral no ha podido responder respecto a la otra opción que la misma exadministración ha podido plantear. Entonces, debe aclarar ese tema el tribunal arbitral. O sea, ustedes están dispuestos a pagar, en todo caso. Nosotros hemos hecho, en este caso, el análisis de acuerdo al balance que ellos mismos han presentado. Efectivamente, existen utilidades, que en este caso, esas utilidades ya vencidas, esta concesión, tienen que servir en beneficio de toda la población. Por eso es que vamos a defender esa posición.